Hay un sueño que late dentro de ti No te deja dormir, se hace oír Respiras y sigue ahí, vive en ti Nada podrá impedir que te libere al fin Una llama en tus ojos renace Todo el mundo la verá cuando arde Una voz y se cree en lo que haces No pares, no pares No, no, no te rindas jamás Lo que sueñes se cumplirá Confía en ti y lo lograrás Siempre fijarás Siempre fijarás